Hola que tal damas y caballeros, bueno pues esta noche, hoy queremos iniciar con el primer numerito chingón de la noche para toda la gente que hoy nos acompaña en este lugar, vamos a iniciar amores, hoy, esta noche la presencia de sonido maracaibo, la música para ustedes, cumbia del chapulín colorado, la música de superte esta noche iniciamos, animos jóvenes, vamos a tomar para la mano su parejida a bailar, esta noche bienvenidos hoy, iniciamos la voz esta noche, vamonos con sabor Tú, 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 tú sabes quién es el líder Su, 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 te, te Lo sospeché desde un principio ¡Venga el sabor! ¡Vamos iniciando la boda esta noche! Iniciamos la boda esta noche ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Esta noche para publicidades y traviesos Ya está presente esta noche ¡Vamos a bailar! Hoy llenamos el primer CD El primer disco compacto De la noche ¡Ándale con sabor! ¡Vamos iniciando la boda esta noche! Dice 3x3, 9 Los de la rancheriana de los 9 ¡Ándale con sabor! ¡Vamos iniciando la boda esta noche! Se llama la cuna del Chapulín Colorado esta noche Y dice, dice, San Andrés Payuca presente esa noche Dice Dios te vio nacer, Dios te vio que tu música, por eso te hizo crecer Te hizo ser el rey, con placer Por eso nadie te podrá vencer Lo dicen todos los chamacos de Stroyer, las chicas fantásticas Por siempre unidas, publicidades en travieso Atentamente el Robert y todos los chamacos de Stroyer Esa noche iniciando Y se pensaron que no íbamos a venir Pero ya se la pelaron Ya estamos aquí Toda la gente de la ranchería presente Luces Cámara Acción Llegó el desechazo Ya se presenta esa noche Bienvenidos a la cita musical Ahí está para Fabián Salgabacho Mi carnal Fabián Salgabacho Parale con su amor Venimos hasta ahí no tomás el humedito chico de la noche Continuamos hoy Venimos hoy queremos saludar ya a toda la gente que ya nos acompaña esta noche A toda la bandera que hoy podemos hacer posible este gran evento Queremos agradecer gracias a mi compañero Juan Gutiérrez Que esperemos que estamos trabajando en este decimoquinto aniversario de su hija La señorita Carolina Esa Noche Decimoquinto aniversario de la señorita Carolina Esa Noche